saludo mi gente espero que todos se encuentren bien bienvenidos aquí te presento un diseñito y este vamos manitas a la obra conmigo te voy a mostrar una vez más porque ya tengo vídeos por ahí de yo haciéndome mis uñitas así que como yo trabajo haciéndome mis uñitas voy a usar maripositas y fimos de fruta ahora están al palo pues como pueden ver ya yo tenía prácticamente ya las uñas que yo las quería como en transparente y comí cometí la animalada de ponerme un color como un anaranjado clarito y no me gustó porque pues me tapaba obvio me tapaba los fimos y las maripositas así que lo que hice fue removerme lo más que podía como pueden ver ahí ve entonces ahora coloque primer que se yo que y con la capita pequeñita de acrílico cristal porque vamos a encapsular y algunos fimos son finiti ticto pero otros son un poquitito más grueso pues ahí acomodo primero las maripositas y con el poquito de acrílico cristal ellas ya se van adheriendo se van quedando ahí quietecita la idea es que no se muevan pues ahí coloco otra capita de acrílico cristal y voy a pues a colocar este otro fimo estoy tratando pues nada a inventar y hacerme una vez ese fimo es un poquito grueso y pues al encapsular pues tuve que meterle como que bastante acrílico transparente para que cuando yo limara no me lo vaya a llevar con la máquina así que lo que voy haciendo es colocándole acrílico cristal de poquito en poquito para entonces este que no se sabe que no que no me quede tan gruesa y ahí estoy encapsulando ahí yo me estoy haciendo pues estoy trabajando con mi mano derecha haciéndome mi mano izquierda cuáles en que yo soy derecha pero con todo y eso me voy agarrando de poquito en poquito pues porque yo pues tengo a veces como una temblequera y pero ahí me voy a encapsular acuérdense en que ya estaban prácticamente esos fimo ya hay adheridos pues por la capita de acrílico cristal con el mismo pincel ahí mismo yo le me limpio alrededor y y pues el acrílico que se vaya para cerca de la piel del área cutícula etcétera y así van quedando con lo cual vea esa es la que el fimo estaba un poquito grueso pero quedó bien a la hora de encapsular y limarlo quedó bien no no me lleve material ni nada ustedes ven como si yo estuviera agarrando bastante acrílico pero pues en sí no no estoy agarrando tanto acrílico y voy limpiando y limpiando este el pincel en la selva y toalla así van quedando yo lo que quería era eso que quedara quedaran como transparente que se viera la decoración pero ahora ahora voy a hacerme la otra mano con mi mano izquierda agarre poquitito acrílico cristal lo coloque en la uñita y voy a colocar ese fimo en el medio esa iba con estrellitas pero pues me dio la 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 el deseo de colocarle fimo un fin y tú ay dios mío este un kiwi creo que son un kiwi y le colocó estrellitas pues alrededor digo estrellitas no dios mío maripositas si yo he dicho estrellitas esto el vídeo perdónenme no sé dónde halló yo veo las estrellitas pero son maripositas mini maripositas ok ya lo arreglé pues lo y es lo mismo voy encapsulando colocándole poquito acrílico cristal dejo que vaya pues secándose un poco me voy a trabajar la otra oñita un poquito de acrílico cristal limpio el pincel y con este palito agarro el fimo perdonen que no los deje ver y coloque los fimos colocó una estrellita por ahí por el ladito y colocó un poquito de acrílico cristal para dejarla ahí que se quede adherida ahí se me ruedan y con el mismo pincel por el otro lado pues la acomodo ahí colocó el acrílico cristal que es lo que le estoy diciendo perdonen que me fui de desenfoque pero estoy pendiente a lo que estoy haciendo valga medio este miren aquí este potecito tiene monómero y acetona y ahí es donde yo pues limpio el pincel para que si se le queda acrílico entre medio de los pelitos verdad esta punta es como cono pero no es tan puntiaguda viene bien para trabajar el área de cutícula ustedes pueden ver que me ayuda trabaja para trabajar ayuda también para trabajar la uña por debajo pero qué pasa yo haciéndome mis uñas siempre se me va acrílico para la piel o por cerca del área de cutícula y como me pasa eso porque yo me las hago al escape como dicen como decía la gente de antes rápido pues yo voy a utilizar ahora la punta cono que ya es un poco más fina más afilada y me permite llegar más debajo del área de cutícula no estoy haciendo como para lastimar ni nada yo misma siento hasta donde yo puedo llegar y con esta puntita me ayuda a despegar iba y como que anime a nivelar esa área cerca del área de cutícula y los laterales bajarlo verdad y despegarlo cosa de que cuando yo pase la máquina con la punta normal de de preparar y de ponerle el acrílico verdad normal pues se me haga más fácil el área de cutícula y al área de cutícula ya está súper bien trabajada yo ahí tenía como un piquito de acrílico y por eso es que como que insistimos y la veía muy alta muy gruesa y por eso insistimos en ese en ese dedito pero así lo voy a hacer en todita las 10 los 10 dedos las 10 uñas me voy todito el borde alrededor la punta la máquina está como acostadita y entonces aquí en la máquina me estaba tocando con la uña esa parte pues lo que hago es que sacó la punta un poco más para afuera cosa de que yo pueda costar la máquina y él y lo dorado eso que tiene la máquina la la boquilla no me toque la uña yo la pueda pasar con la máquina acostada y ahora pues lo que hago es esto súper este súper no súper sino perfeccionar dejar la superficie esté lisa pareja que no me queden zanjas que no queden hoyos que no queden marcas ya luego sabe voy bajando los chichones o las imperfecciones que ustedes vayan mirando entonces lo puede notar si mira la uña de lado entonces pues ya de ahí pues lo que hago es que me voy con la lima de mano me voy por laterales que son los lados los faldones que vienen siendo los lados pero la parte de abajo de la uña y así mismo pues voy a ir trabajando todita las uñas laterales faldones y punta si tengo que trabajar un poquito limar un poquito por encima de la uña pues lo hago con la anima algo que yo vea que no lo hice con la máquina pues lo hago con la lima de mano y ahí cuadro la punta de la uña del tamaño ya luego de esto pues lo que yo voy a utilizar el bofe me gusta más mucho que para mí lo debes hacer pasarlo cuando la uña es así transparente porque ahí no no con el pofer tú le eliminas las rayas las rayitas que deje la lima o qué sé yo qué y esa uña está ready para lavarla quitarle ese polvito alrededor del área cutícula y untarle gel un truquito no truquito sino una idea si sabes pues que con esto del coronavirus pues no queremos pasar en la misma brocha por la uña de la cliente y volver a meter en el frasquito pues yo saco un poquito de aceite en el vasito lo colocó alrededor del área de cutícula y le doy su cariñito pero voy agarrando el aceite de ese de ese este vasito ya ese vasito después que yo usé las 10 uñas pues le echo un poquito de sanitizador ahí y como si lo limpiara lo limpio lo escurro y con un papelito una servito allá lo seco y vuelvo y lo meto dentro del potecito donde está el aceite aunque ya las manos ya se han lavado y una y otra vez y ya le has puesto químicos y qué sé yo qué pues pero pues para no estar pasando la directo desde la mano a la clienta al pote pues miren este es el resultado mis amores espero que les guste compartan el vídeo dejen su comentario y los quiero mucho será hasta la próxima familia